¿O no? ¿Qué le cae, Corillo? Gracias por estarle a vueltas en nuestro canal, Puenzima. P-Po-Puenzima. Yo soy Verónica. Yo soy Alex. Y esta dudé mucho a hacerla, fíjate. La dudé mucho a hacer porque ya pues lloré en la primera. Sin video. Sin video. Alexander no quiso darle pausa, no quiso parar y... Mira, tuve que cortarla ahí un ratito para que te fueras a secar las lágrimas, retocar el maquillaje y medio mundo. So, la llevan pidiendo por un tubo y siete llaves. Eso es un refrán puertorriqueño. No hemos tenido canción más pedida que esta, vamos. Yes. Y no es ni canción, es el video. Es por el video. No lo hemos visto. He visto, obviamente, la parte que el nene sale porque está corriendo por todo Instagram. Sí, hay un video que ella puso. La parte de ella con el nene, pero adicional de eso no he visto nada. Súper impresionado. Ahora que acabo de buscar la canción, tiene 20 millones de views. Ridículo. Like. Eso, un montón en un día. En un día. En un día. That's a lie. Este, antes de empezar, Corillo, pap, ahí le dejamos los Instagram de nosotros. El mío, el mío, importante, el de por encima. Y el de mi esposita, pues, lo cogen suave, Corillo. No se manden, tú sabes, que los voy a estar chequeando. Chorro de buitre. Este, antes de empezar, antes de empezar con la reacción, te tengo una sorpresa. Una sorpresa, este, nosotros tenemos este canal hace en... ¿Cuatro meses? Cuatro o cinco meses, ¿verdad? Nunca lo hemos utilizado para uso personal. Pero, pero, día de madre, te quise hacer un detallito. Y, para el que no lo sabía, Pop, dime tú. Verónica Rey Realtor, permíteme conseguirte... Espérate, permíteme guiarte a la casa de tus sueños. Para el que no lo sabe, Corillo, Verónica es Realtor, aquí en el estado de la Florida. Pero, si tú estás pensando comprar o vender en cualquier parte de Estados Unidos, contacta a Verónica, que ella se va a encargar de que tu proceso sea súper fácil, sencillo, nada de estrés. Y, nada, si ya estás aquí, pues nos estás viendo, ¿sabes? Que es mejor que trabajar con alguien que tú, pues, te puedas, este, socializar. Deben estar diciendo, esta mujer es profesional. Una de las facetas, esa es una de las facetas de Verónica. Sí, yo sé comportarme en diferentes etapas del horario del día. Boom, nuevo suscriptor, Gómez. Saludos a... Y, más Gómez, gracias por el apoyo siempre, querido mi amor, gracias. Y, igual, con mi amancito. ¿Estás ready? Vamos allá. Qué lindo. Dale, dale, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte, dale a la campanita. Y, para los que nos ven desde siempre, bienvenidos a la sala de casa. Bienvenido. Aquí en la salida de casa, este, el televisorcito, tú sabes, cambiamos el setup. ¿No? No. Ok. No, es un green screen, obviamente. Obviamente, esta no es la sala de nuestra casa. Obviamente. Ay, yo no quiero llorar. Esto promete. Esto promete. Nada más que con los views que tiene este video, yo me imagino que esto... Esto tiene mensaje por todos lados. Está viendo el reporte. ¿Estás ready? Sí. ¿El servilleta dónde está? No tengo. Usa tu camisa, dale. Se jodió esto. Vamos allá. Vale, pausa. ¿Viste las cajas detrás de ella? No. Como si estuviera, like, cleaning up her house. ¿Viste? Ok, ok. Ya, como que empacando, empacando. So, Tato Curioso, leí en algunos comentarios, tu hermano estaba diciendo que era el nene mayor, Milán, 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 el que tocaba el piano. It's actually Sasha. El que toca el piano. El chiquito. Yes. Ok. Y el que canta. ¿O cómo es? ¿Los dos cantan o solamente canta uno? Yo no sé, aquí nos vamos a enterar, obviamente. El que toca el piano es el que canta y el que escribe la canción es el mayor, Milán. El que escribe Milán y el que toca piano y canta es el que está en el video. Ahí en esa parte, el chiquito, Sasha. Ok, vamos allá. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve anestesia y dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Vine a completar lo que soy. ¿Por qué tiene que hacer todo eso? ¿Por qué tiene que hacer todo eso? El nene canta. El chispo de nene. Mira, son los dos los que tocan el piano. Los dos tocan el piano entonces. ¿Pero por qué ella tiene que hacer eso? Romperle el corazón a uno así. Pero este nenito tan chiquito y canta. Oye, pero madre tiene que cantar. No, porque Shakira tiene un talento brutal. No, ella es... Ella es arte. Ella es arte. Ella es tan versátil. Ella es... Que es mujer tan... Qué sé yo. No sé. No sé ni qué palabra usar para... Pa' que te completo. Pa' que te completo, vamos. Muy brutal. No sé. No sé ponerla en otra mejilla. Aprender a perdonar a estos sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan. Se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas. Sí, la vuelta esa de que se está mudando. La casa tiene que recuerdo. Esto fue... Ya entregué duro, mano. Eso está bien duro. Sí. Obviamente... Las cosas... Yo no pienso que uno las puede cantar ni expresar de la forma correcta mientras las estás pasando. Obviamente ella ya superó todo esto para tú poderla y... ¿Cuántas veces esa mujer se tuvo que meter al estudio y tuvo que parar de cantar esta canción porque empezó a llorar? Pues por eso te digo que de no haberlo superado ya, pues no pudiera estar haciendo esto porque es que como quiera, mano. Somos nosotros que estamos recibiendo la canción y estamos llorando. Imagínate ella en ese momento, qué sé yo, escribiéndola con los nenes y cantándola. Por primera vez. ¿Qué diablos? Adoro Hace que me sienta mejor Lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Ah, viste que los dos cantan entonces El otro cantando también Tú viste cerrando la casa Todo Tú no sabes lo doloroso que es Tú tienes que Que irte de tu casa Nosotros vendimos casa Por gusto y gana Y la lloramos saliendo Yo siendo una hija de divorcio Yo creo que eso ha sido una de las cosas Más difíciles que tú tienes que hacer No, pero yo entiendo tu punto Tu punto fue muy drástico Por, you know De lo que tuviste Y tener que salir de eso Pero aquí no va a pasar necesidad El resto de su vida Pero sí el sentimiento de que a lo mejor O sea, los nenes crecieron en esa casa A mí no me importa la casa que perdí A mí me importa el hogar En familia No material No una casa grande Con un patio Ni Pero son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes El hogar y la casa Son dos cosas diferentes Estoy tratando de explicar Que es eso mismo Exacto Que tú Lo que te estoy diciendo es Ella no se mudó para la esquina Ella se tuvo que coger Y meter todo en un avión Y ya se vino para Miami ¿Entiendes? Exacto Like That's their childhood home Ellos nacieron y se quedaron ahí Las memorias Los nenes seguramente Pasaron su infancia ahí Que eso pesa también Claro Este Que sí pesa Te lo digo yo Y fui adulta Yo no veo más uno de esos niños Dos de dos Tener donde ni que los dos canten Y toquen el piano Y toquen el piano Qué bellos son Qué chulo Oh Estaba en el storage Actually ¿En dónde? En el storage Es donde estaban haciendo el Esa parte del video ¿Ves? Eso es como un storage ahí, ¿no? Ese es el garaje No, no, sí Tiene escalera Me está Me estuvo como que bien Como rarito, ¿verdad? Que recogieron De todas las cosas que recogieron Pero algunas cosas como que Decidieron dejar Y si te das cuenta Pues cuando se van apagando las luces Como dijiste Se quedaron los patitos Se quedó la mesa de ¿Cómo se llama eso? ¿Fútbol? Fútbol Una sonrisa tuya Es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia La obra de baloncesto Y par de peluches Fue como que Como que par de cosas Que ya dejamos atrás Pues Se quedaron allá Una de esas cosas La mesa de Fútbol Que es de soccer De incomparativa Sí, pero ¿Qué tiene que ver los patitos? Hay que ponerle un par de cositas más Para que no sea tan obvio El mensaje Recuerda que Que también hay cosas Que son más personales Hacia ellas ¿Qué sabes tú? A lo mejor era que Los nenes jugaban baloncesto Con su papá Y está dejando la bola de baloncesto Y los bañaba Y les jugaba con patitos Y esos fueron peluches Que Qué sé yo Who knows I mean who knows Tu voz No sé Yo Esa canción está brota hermano Yo sé que yo no Me quedo callada Porque es que si hablo del tema Me da sentimiento Y Te das un taquito en la garganta Sí Y algo que Eso no uno no controla Porque pues Si ella lo que estaba tratando era Llegarle a las personas My God Lo ha podido hacer Lo ha podido hacer Lo ha podido hacer Porque es que Si lo toco Y si le doy casco Y de esto Voy a estar aquí llorando Por siete minutos más Porque es que no Es que Es que es una Es como dijimos en la primera Es una canción que Es como que Marcando una nueva etapa Porque si te das cuenta Todo el build up Esto es como un reality Hecho música mano Literal Si tú escuchas todas las canciones Leading up to this Es Hasta este punto como que Ok now Recojo mis cosas Y me voy Hasta aquí llegó este capítulo No se diga más No se hable más de esto Exacto Exactamente Now Déjame preguntarte algo yo a ti Ya que Ya que pues Usualmente nosotros Pues hacemos esto Hacemos tipo podcast Después de la canción ¿Cómo tú ves El que ella añada A los nenes A toda esta escena De De drama Tipo Yo no añadirlo En las canciones Obviamente la canción De Visa Rap Fue Bastante O sea De tiraera No No Si podemos llamarlo Tiraera ¿Cómo tú ¿Cómo tú tomas esa parte? Cada cual hace lo que le da la gana Con su vida I mean El que ella sea You know Famosa Y que sea conocida En el mundo No significa Que no puede expresar Su arte Como ella piensa You know what I mean Somos nosotros Somos nosotros Y casi Oye Los niños siempre están involucrados Porque es que van a hablar claro Los niños siempre están involucrados Por más que tú pienses Que un niño No sabe lo que está pasando Ellos saben Ellos no son brutos Ellos ven Ellos Y más ellos Yo pienso Que una persona Como Shakira Al menos que tú No los Literalmente Los metas En un closet Por el resto de su vida Es algo que va a estar Alrededor de ellos Y yo prefiero Yo explicárselo A mi manera Oye ¿Quién sabe Lo que hay en la olla? Solamente el que lo menea Pero ella Me imagino Que siendo su madre Le esté explicando todo Antes Es como tú De momento salir al mundo Siendo los dos hijos de ella Y de momento Que este peo Te explote en la cara Tú hubieras preferido Que viniera de tu madre Y que te Ese no es el punto Ese no es el punto Que yo te cuestione O que te quiera Que quiera ver tu punto de vista Yo lo que quiero Yo lo que me refiero Es más Que los ponga a cantar Exacto Que los ponga en el mix Porque ellos Claro que se tienen que enterar O whatever Pero es que ella los puso en el mix En esta canción Que es súper bella para ellos Está bien pero Antes de eso ¿En qué los puso en el mix? Antes de como quiera Estaba El nene envuelto En la canción de De Bizarrap ¿No? Que supuestamente La había escrito Y medio mundo ¿No? ¿Tú sabes qué es lo que pasa Alexander? Que cuando uno Tiene una Cuando hay una relación Y uno no sabe Qué es lo que está dentro De la relación Déjame poner el texto por aquí Espérate Este fue el post que ella escribió Cuando uno nunca Cuando uno no sabe Tú no sabes Lo que a lo mejor Las peleas en el hogar son Tú no sabes Lo que él le dice Tú no sabes Si es porque El papá Y esto es especulación Nada más Por lo que he visto Por visto cómo él se lleva He visto He visto cómo él habla Oye para mí es un prepotente A mí no me cae bien Pero igual eso es Whatever Como que no sé No me da un buen vibe ¿Qué sabes tú Si estos tipos de hombres Que él mismo Involucra a los nenes ¿Entiendes? Como que vengan acá A mirar los ridículos Que está haciendo tu madre Y esto que lo otro You know Porque lo hay Lo hay Y a lo mejor ella quiere Que a sí mismo Como ella se está defendiendo Que los nenes también Se defiendan Porque tú no sabes Y si en la casa Es un maltratante emocional Este You never know Al igual no lo puede ser Pero si lo es Pues involucra a los nenes Oye esto soy yo Aquí nosotros hablando El que yo no soy Yo no soy un carajo De su relación Porque no estoy ahí Todo el mundo habla De lo que ven las redes Los únicos que saben Lo que pasó de verla Son Shakira Y su marido That's it Exacto Pero tú no puedes Y este es mi punto de vista Tú no puedes Tomar represaria Encontrar a una persona Públicamente En base a algo Que te hicieron en privado ¿Me entiendes? ¿Tú me estás entendiendo? So Yo no me puedo Disquitar contigo Públicamente De en algo que tú me hiciste En puertas cerradas Porque si yo lo hago Públicamente Yo me veo mal Porque ante los ojos del mundo Tú no me has hecho nada A mí ¿Me entiendes? Esto es sin contar Lo de Chia Y whatever Lo de Clara Aparte Pero yo digo El añadir los nenes Al mix Obviamente esta canción Es super nice Super cute Esto es de mamá A hijo De hijo a mamá Eso no tiene que ver Nada con aquel Pero No sé Aún así tú estás Refiriéndote A una etapa De tu vida Donde You're moving on Plus las canciones Anterior a esto Si en realidad Los nenes Como que tuvieron Algo que ver O algo Es que eso es lo que pasa Que uno no sabe Si tuvieron algo que ver Eso no fue lo que ella Dijo en unas entrevistas ¿No? Que él escribió Parte de la canción Que le ayudó A escribir Visa Rap Pues Maybe he has a funny Sense of humor Tiene el buen sentido Del humor Oye Hay mujeres así Y te lo digo Porque yo en cierto punto Fui así con mi hija Yo no le escondí nada Yo para mí Yo quería que mi hija Entendiera cómo es la vida Cómo es que pasan las cosas Cómo es un divorcio Qué significa papá y mamá Dejarse Qué fue lo que pasó En el proceso No In depth Allí Shakira Pues obviamente Se fue un poquito más Con el detallazo Porque obviamente La canción fue hablando De otra mujer De que me las pegaste De que me fuiste infiel De que Whatever Sea lo que sea Pero pues I mean I mean A fin de cuentas Es como dijiste Los nenes van a crecer Van a conocer la verdad Ya sea de ti Que tiene que ver Que lo sepan ahora Que lo sepan después Yeah Or You know Van a Van a Van a tener su punto de vista Regardless también Y si Mamá está mintiendo O papá está mintiendo Esto es algo que le puede explotar En la cara A cualquiera de ellos Porque los nenes van a tener O sea Ahora mismo ellos no tienen control De social media Por ellos mismos Pero en algún momento Ellos van a tener El control de social media Claro Y tú crees que no van a ir para atrás Exacto Tú me entiendes Pero igual pueden poner Ah esto no pasó así Esto pasó asá O yo no quería estar aquí Yo quería estar acá ¿Me entiendes? A ese punto ¿Me entiendes? Que tú no Tú tampoco puedes Tú puedes Steer la verdad un poco Manejar la verdad un poco Pero A fin de cuentas Son nenes Cuando ellos decidan Hablar O whatever O sea Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que esa historia Va a costar un billete No En el momento En el momento que estos nenes Cumplan mayoría de edad Y digan Voy a hablar Estos people Este Time Whoever TMC ¿Cuánto quieres por la historia? Literal Porque obviamente Está la historia De Shakira La historia de Piqué La historia de los nenes también Claro Más la verdad absoluta En este caso Cada cual tiene su verdad Exacto Cada cual tiene su verdad En cómo pasaron las cosas Ahora como tú dices Si están involucrados Pues Cada cual con lo suyo Porque nadie le va a decir A la pendeja de la esquina Ah no Todo el mundo siempre va a tener su opinión Ella es la mamá Que haga con ellos Los que les dé la gana Que si está bien Whatever Que si está mal Whatever Para ella Ella sabrá lo que está haciendo con sus hijos Yo lo que sé Es que los nenes tocan pianos Cantan súper lindo los dos Están en deporte Son You know Son educaditos Tienen su propio Tienen su propio thought En el mundo Si ella les quiere Si a ella le quieren decir El bochinche completo Mira que se lo digan Yo sé que yo aquí Yo soy igual Yo le hablo a la RAI A los de aquí Yo no les condo nada Obviamente Sin faltar el respeto Nunca al otro padre Exacto Pero igual Me puedo inventar una cancioncita De que te salpiqué O que el otro O que te quedé grande Y que si fuiste campeón Pero cuando te necesitaban No estaba Oye son canciones Que son para desahogo Ella en ningún momento Le dijo Tienen un hijo Tienen un hijo en la gran puta Te odio Vete para el carajo Fuiste mal padre ¿Entiendes? Fue como que todo bien You know Este Sutil Pero al grano Yo no pienso Que si lo involucró Hubo algo malo Porque si el niño sabe Ok Clara ya está en el panorama Claramente Claramente Obviamente ¿Cómo ella le va a decir a ella? Espérate Ya papá tiene otra novia Él todavía está con mi mamá Like what the fuck Mira dile la verdad Y métese una canción Y ya Whatever Después que no sean Monetiza Monetiza Porque es que pues At this point Que se chave Todo el mundo estuvo hablando mierda Que involucró los nene Esto que lo otro Hasta que ahora Ahora no dicen nada Porque ahora la canción es bonita Igual Siguen en lo mismo Exacto Sí pero la gente como quiera Va a hablar Eso es lo demás Para mí Que cada cual haga lo que le da ganas Porque son sus hijos No los míos Yo lo que sé Es que todas las canciones Le han quedado Bien cabronas One point Y I cannot wait For more Y si va a sacar un disco Que es lo que he escuchado Estoy loca que salga Ojalá que salgan con canciones Más colóndenes Sí yo pienso que hasta ahí Llegó esa etapa Vamos a ver Quién sabe Pero Nada corillo Hasta aquí llegamos nosotros Con esta reacción Este Ya saben Si no le han dado Suscribirse Suscríbanse Denen like Denen share Estén pendientes para los live Prendan esa campanita Para que estén pendientes Cada vez que nos vayamos live Y no se olviden de decir No en Instagram En los live corillo Interactúan con nosotros Nos escriben Nosotros los leemos Etcétera Etcétera Damos nuestras opiniones Escuchamos las de ustedes Bochinchamos Hablamos Intercambiamos ideas Qué es lo que pensamos So Ten pendientes Sugerencias y todo eso Nos vemos Nos vemos Corillo Bye Poco encima Poco encima Poco encima Dale 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 Poco encima Dale Poco encima Poco encima Dale Dale Si ella escucha de la nueva canción Si esta vez en nuestro canal Si esta vez en nuestro canal Le tuvo buena A lo mejor no entendiste alguna barra Aquí te lo explicamos De eso se trata Cámara Luce Acción Nuestra química Y tu atención No hay competencia En video reacción Para el aburrimiento Somos tu mejor opción Poco encima Dale Poco encima Poco encima Dale 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 Poco encima Dale Poco encima Poco encima Dale Dale